Señores, Ricardo Arjona publicó un emotivo mensaje que yo me sorprendí en el que anuncia que se retira de la música luego de casi 40 años de carrera. El cantante detalló que gracias al apoyo de los médicos pudo mantenerse de pie para terminar su gira, pero el reciente concierto en Chile marcó la despedida definitiva de los escenarios y ahora lo que dicen es que va a dedicar más tiempo a recuperarse de sus problemas en la columna. Recordemos que durante la gira, él sí hizo una pausa justamente por esto, por el tema que tenía asuntos de dolores y que eran bastante fuertes. Entonces él dice, ¿sabes qué? Ahora me voy a enfocar en mi salud y a mí me parece una decisión bastante sabia. Definitivamente la salud siempre es primero, pero ¿tú crees que sea ya definitivo? Yo no creo. No, porque puede tomarse un buen año sabático o hasta lo mejor dos. El descanso es necesario, en este tipo de giras, haz de cuenta, Luis Miguel ahora volvió después de 5 o 6 años en una gira tremenda. Y ahora va a estar dos años trabajando sin parar, porque está abrí y abre nuevas fechas para el 2024. Qué locura. Pero yo espero que lo de Ricardo sea que descanse y si lo queremos ver por mucho tiempo más en los escenarios, es un gran artista. Por supuesto que sí, Chiqui, Arjona. Yo lo quiero ver a todos en la tarima, mi amor, dándolo todo. Usted es un gran bombón. No, no, no. No. Gracias por ver el video.